¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video Y hoy vamos a jugar Planta vs Zombies ¡Uy! 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 ¿Se acuerdan que ganamos la Hypnoseeta? ¿Qué hace que un zombie luche por ti? Bueno, ya sé para qué era Yo decía, bueno, es muy chetada por algo, pero... ¡Esto! Zombies Deportistas ¡Hostia! ¡Un zombie deportista! ¡Por fin alguien me cae viendo los zombies! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jolica manajana! Yo creo que un zombie deportista dura como... Un zombie calacubo Creo que es casi lo mismo Solo que uno corre y el otro no ¡Seguimos con la teoría! El zombie, este zombie normal, murió en su chamba El zombie calacubo Murió Pintando una pared El zombie calacubo murió porque tuvo un accidente de tráfico Y el zombie futbolista Estaba jugando al fútbol O sea, rugby Fútbol americano Fútbol estadounidense Y murió Y eso son mis teorías de los zombies El zombie diario Eh... Con calzoncillos Estaba en el baño y murió en el baño ¡Mmm! Tenemos la hipnozita cargada ¡Munida! ¡Munida! ¡Dos mil treinta, demonet! Ahí viene el zombie caracubo Eh... Probemos la hipnozita Cuando haya más un zombie Vamos a probar la hipnozita A ver si hipnotiza Bien Garemos una fila completa Esperamos la moneda No No, no dio moneda Cuando vengo a un zombie deportista ¡Puf! Le pongo esto La hipnozita Ahora me voy preparando Voy preparando mis defensas Para atacar al zombie Al zombie ¡Este! ¡El zombie deportista! ¡Deme sol! ¡Deme sol! ¡Alguien! 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 ¡Rápido! ¡Cómetelo! Le demos el honguito Hipnozita Se lo come Y es de nuestro equipo ¡Uh! ¿Por qué no vino ningún zombie ahí? ¡Nah! Bueno Sigamos Vamos muy bien Acabamos de papear a un zombie Y ahora ese zombie va a pelear Contra sus compañeros zombies Hasta el fin ¡Munida! Bien Seguimos Seguimos ¡Brrr! ¡Scribiri! Espera Yo quiero que este se hipnotice Rompo esto ¡Uy! Lo del día de zombie Debo preparar la hipnozeta Recargando ¡Ey! ¡Uy! El sonido de risa activo Estoy el que hace ¡Uy! 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 Bien Vamos poniendo patatapum Para prepararnos Para la invasión zombie Bien Estamos casi listos ¡Monida! ¡Monida! y me ganaron de zombies y no sé tal isla cómetelo protege hostia y ya son mis bolitas cómetelo perfecto pelea 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 épica quiero una moneda gratis gratuita muere hostia moneda nueva planta nueva planta se está miedica dispara desde lejos y se esconde si se acerca un zombi que cobarde hostia nueva combinación ponemos esto 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 y aquí por completo a por ellos puras setas tenemos puras setas y esas tumbas porque están tan cerca vamos a usar a estas esta web voy a poner al último porque son miedosas cobarde es como un lanzaguisante pero miedoso ustedes no me entenderán porque le digo miedoso a la planta si las plantas son valientes bueno bueno venga soled o tía ya perdí y ahora como se supone que voy a ganar no 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 pero inicial nivel no arruiné todo no puedo creer que haya arruinado el equipo Ay, 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 Andrés Ay, ay, ay Ahora sí, perdón por la interrupción Había arruinado el equipo, ya no podía Agarrar soles porque no había puesto De estos Pero ya está todo solucionado Viene uno para acá arriba Seguramente Nah, no adiviné Bueno, ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡A por él! Por ahora vamos muy bien No tenemos dinero Pero bueno Tenemos cinco soles No me alcanza para nada ¡Uh! ¡Ah, no! Dame un sol más ¡Au! ¡Mi pie! ¡Me golpeé el pie! ¡Au! 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 ¡Mi pie! ¿Me acabo de golpear el pie mientras grababa el video? ¡Hoy no! ¡Tomi por abajo! Listo Solucionado ¡Alto! ¡Esto dice algo! ¡Léanlo! ¡Léanlo! Pasota de la vida ¡Hostia! ¡Mensajes ocultos en plantas Versus zombies! Top cinco mensajes Ocultos en plantas Versus zombies ¡Monera! Cuatro contra uno Dale, ustedes pueden montarlo ¡Vamos! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Creció! ¡Bien! ¡Vamos muy bien! Ponemos otro de estos que son gratis Le damos un sol Por favor Gracias Seguimos poniendo de estos Por aquí Por acá Listo Ya pusimos la línea de De zeta solar Ahora faltan de estos Son muy importantes Para el equipo Pero súper importantes son Y bueno Ya no sé qué más poner Esto debo poner Porque van a venir los ¡Poneras de oro! Van a venir ¿Cómo se llama? Esos Los de puerta van a venir El que luego está preparado ¡Bien! ¡Ataquenlo! ¡Destruyanlo! ¡Poneda! Algunas de estas zetas pronto va a crecer Como esta ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Deme un sol! ¡Cualquiera de ustedes! ¡Deme un maldito sol! ¡Perfecto! Cuando venga el zombie deportista ¡Bruf! ¡Papiado! ¡Ehm! ¡Nah! ¡No hace falta! Pensé que iba a venir un zombie deportista Y nos iba a papiar Pero Por lo visto ¡No! Vamos muy bien Por ahora Los zombies Ni pueden acercarse A nosotros ¡Uy! Acá hay que poner un come piedra Urgente, eh Nos va a detener las defensas ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Qué difícil! ¡Me la pusiste! Bueno Acá tenemos un come piedra Para que coma esta piedra Bien Vamos muy bien ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Bruf! 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 Hagamos un zombie No! ¡No te lo comas! ¡Ayuda! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Al ataque! ninguno va a pasar oyeron ninguno ataques destruyan los cómete la piedra come piedra come come maten al zombi caracubo matenlo aso si matamos un zombi es un muerto más o un muerto menos doble moneda vamos bien vamos muy bien atacando por ahora vamos a matar al zombi puerta y le hicimos un papeado alto si el zombi puerta es de nuestro equipo nos protegerá de los zombis con su puerta ya muy buena estrategia sigamos ay no son mi deportista comete esta afuera hostia una gran horda de zombis aproxima hay que preparar todo no no que difícil me la pusiste que difícil me la pusiste hipnozeta hipnozeta cargá cargá sos mi única salvación hipnozeta 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 rápido comete bien 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 pelea 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 si se puede si hay miren lo compruebo es un miedoso vieron se esconde cuando hay un zombi cerca se esconde y vamos vamos zeta congelada paraliza a los zombis en pantallas por un tiempo no esta no si mejor si zombi michael jackson el zombi michael jackson uy 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 Bien, tenemos que estar listos Contra el zombie Malcolm Jackson Porque parece que nos van a Reventar Así, nos van a Reventar Nos van a dar una papilla De una paliza brutal Extremadamente brutal Así que vamos preparando Todo, 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 todo Para el zombie Malcolm Jackson ¡Perfecto! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eli nos va a dar poco! Es para pasarnos el nivel de noche En los dos niveles más ¡Disparen! ¡Muy bien! ¡Al ataque! No, a lo mejor la pongo acá Fuera Bien, nuestra técnica es muy simple Vamos a poner una línea de estos Una línea de estos Y una línea de estos Al zombie Malcolm Jackson Le ponemos la Z congelada Porque no O Esta La hipno O moneda Hipno Z Y esta va a ser mi táctica Por ahora Uy, 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 uy Esta la voy a usar al final En la oleada de zombies Monedita 810 Mi meta es llegar a 3.000 monedas En este video Debo llegar a 3.000 monedas Uy, 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 uy井 Uy, 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 uy Brrrr Escape, piritop Ataquen Los cuatro Los cuatro El attack El attack El attack cómelo, cómelo, cómelo tenemos un zombie mal con Jackson en el equipo pelea, pelea, vamos sí y genera zombies aliados no, está rotísimo pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea pelea de zombies, pelea de zombies pelea de zombies tú, vamos está re roto me está salvando de todas oh tía, miren monedita encima uh la la uy uy hay que hipnotizar más al zombie Michael Jackson, miren oh no me lo creo está re roto nah, llávanse uy, ya morí, ya valí eso ya el volumen pero creo que no escucharon la musiquita como pareció el zombie Michael Jackson suena un turu turu tu tu turu turu tu por ahora vamos bien uy 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 turu 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 tan 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 hipnotizará el zombie Michael Jackson paralizado todos turu turu tan 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 ataquen turu turu tan tan turu turu tan 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 si no la escuchan se la sigo es una música que hace turu turu tum tum turu turu tum tum así suena la música todo el tiempo bueno sigamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver ganamos a ver a quien ganamos ganamos a la peta zeta peta zeta con la peta cereza pero en vez de peta cereza es peta zeta peta zeta peta zeta peta zeta bueno explota y deja un cráter a su alrededor hostia un cráter esto va a estar rotésimo ven tu 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 y tu y creo que me voy a comprar el espacio extra del loco de ahí creo que si me lo voy a comprar en este video bien ponemos un sol dio un una zeta solar zeta solar bruf pam 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 Para, para, pam, 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 pam. Miren, esperamos al zombie. Y ya sabemos qué hay que hacer con Michael Jackson, ¿eh? Es muy buen aliado. Pero que muy buen aliado, ¿eh? Uf, papea a los zombies. Encima genera un ejército de muertos bailarines que me ayudan un montón, ¿eh? Pero qué ayuda. Pero una pregunta, ¿a quién hace más daño? ¿El honguito pequeño o las aizantes? Es una gran pregunta. Bien, ya llenamos toda la hilera. Ahora tenemos que poner la humo Z. Para la borda final vamos a usar la peta Z. Usaremos a la peta Z. Le voy a poner acá de... Oh, otro mensaje. Top 5 mensaj... Top 5 mensajes ocultos de plantas versus zombies. Número 2. ¡Fallecido! Hostia, cuántos mensajes tan ocultos. No puedo. Con tanta ocultinidad. O creo que así se dice. Moneda de oro. Tres mil ciento cincuenta. Logramos nuestro objetivo. ¡Ataquen! 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 Tenemos que ganar sí o sí. ¡Sí o sí! ¡Humos Z! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Fuá! ¡Ataquen! ¡Fuá! 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 Vamos muy bien. Creo que vamos a ganar. Muy fácil. Hasta ahora no perdimos ninguna partida. Porque estamos en Minecraft... En... PBC Hardcore. Si morimos, no revivimos. No, mentira. Mentira. ¡Es mentira! Porque creo que... Tal vez en algún video sí me muera. Así que mejor no digo nada. Dale... Come piedras. Come piedras. Come piedras. ¡Bruf! ¡Come piedras! ¡Cómete esta piedra para tener mona! Ahora que me doy cuenta... Es come piedras. Come piedras. Hacemos un negocio. Yo te doy piedras, pero vos me das el dinero... Que los familiares de los zombies pusieron. O sea que... El come piedras nos da dinero. Que están en las tumbas. Que los familiares... Les dieron... A los zombies para el mundo de los muertos. O sea, para el más allá le dieron dinero. Le dieron money. Y... Y bueno. ¡Les robamos su money! ¡Hostian! Es muy profundo. ¡Somos ladrones! ¡Hostia! Vamos a eliminar el top 5 mensajes ocultos de Planeta vs Zombies. Número 4. Eliminado. ¡Bruf! ¡Bruf! ¡Bririri! ¡Bruf! ¡Bruf! ¡Cómete esta piedra! ¡Uy! 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 ¡Me gasté todo mi coso en esto! ¡Me arrepiento! ¡Somi Michael Jackson! ¡Necesito que vengas! Una pregunta. ¿En esta partida viene el zombie Michael Jackson o no? Creo que no. Esto está muy fácil. Esto lo voy a poner al último. No lo quiero desperdiciar. ¡Y quiero una pelea de zombies! ¡Pelea! 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 ¡Uuuu! ¡Zombie Caracubo! ¡Le dio una palizota al zombie Caracón o Carac... ¡No sé qué! ¡Optía! ¡Pelea! ¡Brutal! ¡Peleas top 5 del anime! ¡Refuerzos! ¡Por favor! ¡Destrúyanlo! Esto es que se cree muy fuerte porque tiene una maldita puerta. ¿Vos crees que eso te protege? Bueno. Es muy inteligente. Y creo que el zombie puerta murió haciendo una puerta. ¡Sí! ¡Qué buena teoría! Bueno. ¡Juntamos una monedita! ¡No! ¡Ni te lo atrevas! Ponemos un refuerzo para que ya no coman más. ¡Y aléjate de mi honguito! Voy a poner otro. ¡Me como una tumba! Y ahora dame el money, 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 money. ¡Perfecto! ¡Me dieron tu money! ¡Bien! ¡Bien! Por ahora vamos muy rápido. Pero hay que hacerlo mucho, mucho más rápido. Mucho, mucho, mucho más rápido. ¿Sabes qué? Me cansé de matarte. Anda, por favor. Por ser nuestro aliado. Ahora vete para allá y no molestes. ¡Ustia! Una monedita. Bien, comete la última tumba que queda en la existencia. Scribili dop 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 dop. Yes, yes, yes. Scribili dip. Bien, por ahora vamos bastante. Pero bastante bien. No veo nada malo que esté sucediendo. Solo les he dicho que apure esto. ¡Que se apure! Nos tenemos que apurar. Ya quiero usar mi bomba letal. La destructora. La que hace daños masacrales. Hace daños que masacran. Que machaquean. Destrozan. Listo. Así está todo alineado. Y como sé que este zombie va a sobrevivir, le pongo esto. Así se lo come. Y deja todo alineado. Ay, que bueno cuando está todo alineado. Comete otro. Y ahora ya lo deben destruir, ¿no? Ahí está. Perfecto. Perfectito. Dale, por favor. Destrócenlo. Yo ya quiero enfrentarme al último nivel. Atac. 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 Perfecto. Último nivel. ¡Bruzky Viridop! Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Asalto final! Michael Jackson, volvete de nuestro equipo. ¡Bomba nuclear! ¡Boom en sus caras! ¡Bue! Estimado Cabeza Llena. Tenemos antojo de sesos esta noche. ¿Qué tal unos entrantes que cerebró atentamente a los zombies? Siguiente nivel. Vamos al último nivel. Pelearemos contra todos ustedes. Preparados ya. Aumentamos el volumen. ¡Vamos! ¡Bruzky Viridop! 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 Necesito refuerzos, ayuda por favor, hay un zombi aquí molestoso, cómete piedras, come piedra. ¡Ataquen, ataque! ¿Por qué no avanza rápido? ¡Rápido! 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 ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Fue! ¡Con todo! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Estamos ganando! ¡Ataquen con todo! ¡Ataquemos! ¡Soldados! ¡Disparen! Creo que esto es muy urgente. ¡Congelado! ¡Vamos que se le caiga el cono! ¡Perfecto! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, sumacetas! ¡Yo sé que! ¡Yo confío en ti! ¡Sé que juntos pueden ser ustedes dos! ¡Ustedes tres! ¡Y lo hicieron! ¡Lo papiaron! ¡Lo papiaron! ¡Soy orgulloso de ustedes! Bueno, ¡Hagamos que se peleen entre ellos! ¡Por qué no! ¡Pelea! 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 ¡ Matrix cobildo Zombie! ¡Qué opinas de esa hipnotización! ¡Papeado! ¡Los ojos congelados! ¡Monedita! ¡Ahora sí! ¡Puedan venir! ¡Cómo quieran. ¡Tú eres muy débil para mí! ¡Te papearemos fácil! ¡Manera de oro! ¿Alguien cosa? ¡No! ¡Es real la hipnotización! ¡No! ¡No me queda salvación! ¡Papiado! ¡Uf! Hice el mayor ataque de todos La mega explosión Para salvarme de eso Es que era imposible Me atacaban de todos lados ¡Uy! ¡Una gran horda de zombies! ¡Ahora sí se viene lo chido! ¡Con todo! ¡Mueran! ¡Bruf! ¡Cata brruf! ¡Papiados! ¿Quieren venir por nosotros? ¡Pues vengan! ¡Paralizados! Ustedes pelearán entre ustedes Si llegan acá ¡Y paralizados! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡No me acuerdo cómo te llamas! ¡Ni se te ocurra! Michael Jackson Eres buen luchador Pero Esta vez No serás de parte de mi equipo ¡Ahora sí! ¡Todos unidos! ¡Ataquen! No tengas miedo ¡Hipnotizado! ¡Ataquete zombie! ¡Ataquemos con todo! ¡No seas cobarde! ¡No seas cobarde! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bruf! ¡Cata brruf! ¡Money gratis! ¡No seas cobarde! ¡No pienses en comerte a mi amigo! ¡Bua! ¡Cata brruf! Michael Jackson Son muy buenos luchadores Eran parte de mi equipo Pero ¡Ay! No puse mal ¡Money gratis! Otro Michael Jackson más Por favor Atácalos Tú eres muy cobarde Vete de mi equipo ¡Uy uy uy! Michael Jackson Pero Quitos la planta Se necesitamos En mi equipo urgente ¡Cómelo! ¡Uy no! Demasiado tarde Michael Jackson Se iba a traer ¡Ay no! ¡Me están atacando Por acá con todo! ¡El diablo! ¡Y ni me di cuenta! Última horda Hay que poner Todas las ganas Y el esfuerzo Michael Jackson Serás de nuestro equipo Congelados 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 Bomba nuclear Bomba nuclear Y ganamos Brruf Get the brruf Tienes una nueva planta Menenufar Puede plantar Plantas No acuáticas Sobre ella Y bueno Esto es todo por hoy Denle like Suscríbanse Y comenten Y Chau Para el Top 5 Mensajes ocultos De plantas Versus zombies ¡Adiós! 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 ¡Adiós!